Estamos hoy en un lugar en Castañer, de nombre Hacienda Luis, con la señora Ginette Cabrera Bollinelli y su esposo Don Arturo Palacios. ¿Cómo llegaron a este lugar? ¿Cómo se creó este paraíso? Yo siempre he sido campestre, siempre me ha gustado mucho el campo. Y cada vez que tenía la oportunidad de alguna vacación, Semana Santa o algún tiempito libre, que escapábamos para el campo. Buscábamos algún sitio en el campo donde quedarnos. Yo creo que se debe a que cuando yo era niña, mi papá tenía una pequeña finca en Jagüeyes y nosotros nos iban a brincar y saltar en una charquita que había. Recuerdos muy sanos de mi infancia. Esa finca con los años se vendió y no volvimos más. Después íbamos a los baños de Cuamo. Así que el campo siempre, más que la playa, el campo para mí siempre ha sido un atractivo. ¿Y palacio se crió en el campo? No, Arturo se crió en Santurce, cerca del Sagrado Corazón. Él es citadino también. Yo me venía para juntas a pasar la Semana Santa con un sacerdote que se llamaba Padre Francisco, que para mí era un santito. Y ese año no conseguí dónde quedarme. El hotel estaba lleno, el otro hotel también. Una amiga mía que vive ahí no iba a estar. Me frustré muchísimo. Pero como a la semana vino una persona a mi oficina a entrevistarse y me dijo que su esposo era médico en el Hospital de Castañer. Y yo dije, ¿qué es eso, Castañer? Ella me dijo, el Hospital de Castañer está localizado en un sitio que se dedica a la cosecha del café La China y tienen un lago. ¡Ay, un lago! Ella me refirió a un señor que alquilan todavía una casita frente al lago. Y empecé a venir alquilándole a ese señor esa casita. Y estuve por un año. La alquilamos creo que 10 o 12 veces. Muy bien. Interesada en que él me alquilara a largo plazo. Nunca lo logré. Así que decidí buscar un sitio, una casa que me alquilara aquí en Castañer por largo plazo. ¿Aún así estabas trabajando en San Juan? Sí, yo venía los fines de semana. Todos los fines de semana. Ojalá se escape del campo. Sí, pero yo quedé completamente enamorada de este sitio, de este pueblo, de la gente, del ambiente, de los verdes y los azules que había. De Castañer, sí. Quedé enamorada. Arturo también. Arturo estaba enamorado también del sitio. Así que teníamos un interés común, tú sabes, como pareja, que queríamos venir para acá. Empezamos a buscar hasta que encontramos una casa de un médico que se había ido a los Estados Unidos. Hablamos con los dueños y nos alquilaron la casa. Y estuvimos alquilándole esa casa por cinco años. Nosotros queríamos estar seguros que el amor que teníamos con este lugar fuera un amor permanente, como un matrimonio, tú sabes, no un amor pasajero que nos fuera a durar poquito. Porque lamentablemente mucha gente compra propiedades en la playa o en el campo, después no van y se quedan ahí. Y queríamos estar seguros que la inversión que fuéramos a hacer, si alguna, pues fuera a largo plazo. Estuvimos cinco años alquilándole esa casa. Hasta que decidimos, definitivamente es aquí donde queremos vivir. Y queremos quizás, quizás decía yo, retirarnos aquí. Oye, Jeanette, ¿y cuando estabas en San Juan, tenías perros allá? Sí, yo tenía mis perros. Y vinieron contigo el fin de semana. Y ellos iban y venían, iban y venían. Y hoy tenemos aquí dos perritos con ustedes, ¿verdad? Sí, yo he sido siempre perruna. Yo tengo, yo tuve cinco perros por 17 años. Estos tienen 17 años. Tenemos a Coco. Y a Peluso. Y a Peluso. Peluso. Uno no lo pude sobreponer. Ella no pude aprender a comer con el baby. Y la otra, las regalé. Y esa sexta me dio a mí una mirada que me dijo, me separaste de mi familia. Así que decidí que estos otros se iban a quedar conmigo. Si tú amas los animales. Con los animales. Aquí los pájaros pasan de lado a lado en la casa. A veces vienen a mi mesa a buscar las migajitas del pan y la galleta. Ellos se sienten en plena confianza. Yo tengo la ventaja de poder ver una pájara boba menor a 15 pies mios. La vimos ayer anoche aquí. Y contaba Arturo de una experiencia que estuvo en la mañana con unos murciélagos. ¿Cómo era eso, Arturo? Que volaban de lado a lado. Aquí al frente de la Texas. En el patio, sí. Los animales conviven. A veces hay unos lagartijos verdes color chatre precioso. Que yo me los celebro todos y le echo hasta granitos de arroz. Porque yo vivo en un bosque. Pero aquí yo lo he visto en los sentidos mosquitos. No, no hay mosquitos, fíjate. Yo creo que es por la altura. Por la altura y la temperatura. Ajá. La altura, la temperatura. Además nosotros tenemos más de 300 árboles de eucalipto sembrados cerca de la casa. Dicen que el eucalipto también ahuyenta. Pero yo creo que es la temperatura y la altura. O sea que si comparamos con ir a la playa o ir al campo, conviene ir al campo porque aquí no hay mosquitos. No, no solamente no hay mosquitos. Pero la temperatura siempre aquí es mucho más fresca. Aquí un termómetro decía noche 73. Como aquí hay tanto árbol, pues lo que te llega es mucho más fresco. ¿En cuánto está ahora? 84. 84 y son las 11 de la mañana. Así que si estamos a pleno mediodía, estamos 84. Aquí nosotros nunca experimentamos los 90 grados de San Juan y menos los 100. Siempre hace fresco. ¿Cómo llegamos a este paraíso? ¿Qué pasó luego que tú viajabas a Castañer por tantos años, cinco años? Cinco años. ¿Qué sucede después? Yo quise entonces comprar un sitio de nosotros porque estábamos alquilando por cinco años. Y esta inversión era fuerte, ¿verdad? Compramos dos cuerdas y medio. Hubiera preferido que fueran como cinco. Empecé yo a pedir de nuevo al universo, la fuerza absoluta del universo. Amén. Pedir que me diera lo que yo quería, que eran cinco cuerdas, cinco cuerdas, cinco cuerdas. Yo quería por lo menos cinco cuerdas. Y un día, sentada allá arriba en esa casa, que era bien alta en una montaña, veo desde allá arriba que aquí tenían una máquina, una puerca, tumbando estos árboles que tú ves aquí limpios, ¿verdad? Estos los limpiaron en cuatro horas con una puerca de 12 pies. Y yo escuchaba los chirridos de estos seres, yo les digo los seres, los árboles, los chirridos, los gritos de estos seres cuando los arrancaban de la tierra. Y entonces, pues yo dije, Dios mío, ¿pero qué está pasando ahí? Están masacrando ese bosque. Empecé a ver igual de quién es, de quién es ese mismo día. Me dijeron, ah, eso pertenece a fulano, déjame el teléfono que lo voy a llamar. Lo llamamos, lo llamé y le hablé, ¿qué van a hacer ustedes ahí con ese o dos? Me dijeron, lo vamos a limpiar para separarlo en lotes para la venta. Cuando aquí en el campo dicen que van a limpiar un pedazo de tierra, es que le van a quitar todo a los árboles. Y que lo van a separar en lotes, quiere decir que esto es como de una cuerda y media. Van a hacer los lotes, van a hacer como de cuerda y media para la venta. Y yo dije, ah, pues, a mí me interesa comprarle. Y me dijo, ¿cuántas cuerdas usted quiere? Y yo le contesté, ¿cuántas cuerdas usted tiene? Y me dijo, cincuenta y tantas. Y yo le contesté, pues a mí me interesa comprárselas todas. Pero, por favor, mande a parar la puerca, porque a mí me interesa preservar el bosque. Yo quería preservar el bosque. Yo no quería que lo arrancaran. Además de que está justo, justo, justo al frente del agua, del lago. Era importante preservar este bosque frente al lago. Es parte de lo que tenemos que preservar y conservar. El lago y el bosque. Así que el señor me dijo, ¿pero usted ha visto la finca? Y yo dije, bueno, la he visto desde el cielo. Refiriéndome que la he visto desde la montaña allá arriba, ¿verdad? Y me dice, ¿usted no cree que es importante que usted vea primero la finca antes de hablar? Y yo dije, sí, lo veo el sábado. Pero, por favor, mande a parar la puerca. Porque es el bosque lo que a mí me interesa. Si usted daña ese bosque, pierde el interés. Así que él mandó a parar la puerca. Y cuando él mandó a parar la puerca, te lo digo, yo sabía que iba a ser de nosotros. Lo sabía. Luego el sábado vinimos a ver la finca. Y recuerdo que cuando yo entré a esta finca, yo empecé a pedirle al universo. A pedirle a la fuerza uniforme del universo, dame este lugar que yo lo voy a preservar. Lo voy a cuidar. Que sea para mi disfrute el de los míos y de los demás. Yo lo pedí para poderlo compartir. Yo no lo pedí para mí sola. Yo lo pedí para mí, para los míos y de los demás. Así que cuando ustedes vienen aquí y disfrutan de este sitio, estoy demostrando que yo estoy cumpliendo con mi petición. Si yo me tenía la ilusión de traer a tu familia, compartir con tu familia aquí. Sí. Y mis amigos. Y tus amigos. Yo pensaba mi familia y mis amigos. Mi familia y mis amigos. Para mí, los míos, mi familia y los amigos, los demás. Pero en el 2000, luego de haber hecho la casa y haber hecho el guest house. Ese guest house yo lo hice para mis hijas. Mis hijas, mis amigos, mis familias. Para lo que yo había pedido. Pero entonces se me presentó la oportunidad de alquilarle el guest house. Porque me lo pidieron, no porque yo lo pusiera en anuncio. El presidente de una corporación muy grande e importante aquí en Puerto Rico. Esa corporación iba a auspiciar una actividad de probadores en el poblado. Y entonces no sabían dónde quedarse. Y yo les dije, pues quédense en mi casa. Y cuando yo les expliqué que yo tenía ocho habitaciones, pues ellos decidieron venirse a quedar. ¿Pero cuánto me vas a cobrar? Y yo, yo no sé, yo nunca he cobrado esto. Vénganse y me pagan lo que ustedes crean. Así que ellos vinieron, se quedaron aquí y fueron los que determinaron el precio. Ellos fueron los que pusieron el precio. Mira, esto vale tanto. Y me pagaron. Cuando yo recibí ese cheque de esa corporación es que de pronto se me abre esta puerta de la posibilidad de alquilar esto que me ayude a darle mantenimiento y ponerlo en mejores condiciones cada vez para poder ofrecerlo. Ahí es donde se me abre esta puerta. Pero yo nunca pensé que iba a tener este guest house. Nunca lo pensé. Empezaste con la idea de servir a tu familia y amistades y luego eso, por la calidad del lugar, se extendió. Se extendió a otras personas externas. Sí, eso es verdad. Y claro, esto me da a mí la oportunidad de poder dar el mantenimiento que yo quería, ponerle los jardines, ponerle los cuartos bonitos, ponerle sus cuadros de obras de arte. Cada uno tiene una obra de arte. En fin, ponerlo en un espacio que sea agradable estar aquí y que personas de afuera que estén avacorados con el calendario y la prisa y el ruido y el revolucionario y los asaltos y la cosa, que vengan aquí a respirar este aire puro, disfrutar de los azules y los verdes. Que mira para allá que hay muchos azules y verdes aquí. El azul y el verde es el color de la relajación. Cierto. Y eso está aquí por todos lados. O sea, el concepto de la Hacienda Luis es de relajación, paz mental, recargar las baterías, saber del bullicio diario y entrar en un remanso de paz que te lleva contigo cuando te va de aquí. Exactamente, es dormir, es comer, es descansar, es tener un ratito de comunicación con lo divino. O sea, es esto de tú sentarte y admirar las bellezas que nos pone el universo gratis porque no te cuesta nada ver dos, por ejemplo, hemos visto aquí dos arcoíris. O poder admirar cuando viene la lluvia. La lluvia aquí tú la ves caminando desde allá hasta acá, viene caminando por el lago, cruza el lago. La puedes oír. La puedes oír desde lejos. Tú sientes que viene la lluvia. Arturo es el que pasa el tractor allá abajo. Él dice que cuando él baja allá abajo, a la orilla del lago, él siente un silencio que le llena el espíritu. Estas son cosas muy difíciles de definir. ¿Qué tú sientes cuando tú estás en un sitio, que tú estás en un bosque que es tuyo, que es privado, que aquí no es un revolú de gente nunca? El máximo de personas que nosotros podemos tener son ocho parejas. En un bosque de 53 cuerdas, esas ocho parejas se pierden, tú sabes. Así que tú te sientes que tú estás solo. Escuchar el chas, chas, chas del agua. A ver los pececitos al brinco, porque dan brincos al lado tuyo. Y a escuchar los pájaros, que aquí hay miles de pájaros. Nosotros no usamos veneno nunca. Así que aquí anidan muchos pájaros. Nosotros tenemos nidos de guaraguao, de pájaros carpinteros, que son pájaros que no se ven tan fácil. De San Pedrito. Vemos los rotitos de los San Pedrito. Yo sé que ellos lo hacen en el barro. Vemos nidos de zumbadores, que es muy particular el nido del zumbador. Bueno, los guaraguaos es importante, para mí son importantes. Hay tres áreas en el bosque que sabemos que hay nidos de guaraguao. Porque cuando tú pasas por ahí, ellos se levantan en vuelo. Y se siente el golpe de las alas. Yo esta mañana me levanté, un poquito más de lo que normalmente me levanto, que era a las 5, y ahora a las 8 ya. Y hice esa caminata que me hablaste, de bajar por una vereda que está al borde del lago. Primero me senté en un banquito que hay allá abajo. Ese está puesto estratégicamente. Era la tranquilidad de aquí. Y vi los peces brincando por allí, y vi las aves cazando. Me enseñaste tú aquí una gallina de palo, que llaman. Allá abajo. Que no vi ninguna esta mañana. ¿Ah? No vi ninguna todavía. ¿No viste? No. No, es a veces. Oye, y caminé toda esa vereda, y luego subí la cuesta hasta arriba. Llegaste a la cascadita. Pasé por la cascada, y hay otra cuenca de agua también, con menor cantidad. Pero la cascada también interesante. Y subí toda esa reserva, y me detuvo un par de veces para escuchar los pájaros. Que son muchos tipos de pájaros, no solamente uno. Porque nosotros aquí no los matamos, de ninguna manera. Al contrario, nosotros promovemos el que vengan los pájaros. Yo tengo comederos puestos que de vez en cuando los relleno. Pongo frutas. Yo te decía que una papaya que esté ya blandita y que no, antes de que se dañe, tú se la pones al patio. La pones en el patio para el consumo de los pájaros. Y vienen y se la comen. Entonces, mirando de aquí a este balcón, tengo un balcón como de 15 por 50, y ves una vega de grama verdecita hasta el lago, cantidad de árboles. Y ves un lago, el lago Guayo, de aquí de Castañer, con su verde esmeralda. Y aquí tienes kayak, me hablaste también. Yo tengo dos kayak de dos personas que los presto a los huéspedes, sin costo. Claro, tienen que tener ciertas condiciones. Por ejemplo, tienen que saber nadar, ponérselos salvavidas que se les proveen. Tienen que ayudarme a sacarlos y guardarlos donde están. Tienen que usarlos con juicio y firmarme un relevo. Esos cinco condiciones están. Y yo se los presto. Y es maravilloso. Yo tengo hasta una neverita chiquita de six pack, que si tú quieres poner tus seis cervecitas, te lo llevas por ahí a hacer tu kayak y te puedes parar en el mismo medio del lago a tomarte tu cerveza. O agua fría que ellos no beben. O a lo mejor llegaste, a lo mejor todavía, agua fría. Pero a lo mejor llegaste en una esquinita que quieres estar un ratito ahí para ver y escuchar, pues lo puedes hacer. También vi por allí que tienes una hamaca por cada habitación. Es correcto. Que tú te puedes llevar contigo, busco un árbol por ahí y la montas. Sí, yo te doy la hamaca y te doy la soga y tú buscas algún palo por ahí. Y ese es tu hamaca y tu espacio para... Mucha gente viene y lo pone debajo del almendro o debajo de los guayabos allá abajo. Y el propósito es eso, de que tú tengas un espacio dentro del bosque que lo puedas disfrutar tú solito. Eseguridad. Aquí no hay, ¿sabes? Aquí no entra nadie. Cuando estamos los ocho cuartos tan llenos, se mandan a cerrar los portones. Aquí no tiene que venir gente ni visita. Aquí nosotros no aceptamos visitas. Solamente a los huéspedes. Y la gente viene aquí. Yo los cuido con mucho cariño. Arturo les cocina. Él es el santo de la manita santa, ¿verdad? Bien. Desde que llegas aquí, por esa vereda que tiene como media milla de la carretera pública hasta adentro, como media milla de bosque. Es media milla de bosque, correcto. Que ayer yo pasé por esa experiencia. Llegas aquí y te vas a encontrar un tipo de hacienda, un tipo de edificación, aunque es moderna, nueva, pero tiene el sabor, la esencia de aquello antiguo, puertas de madera, algo precioso. ¿Me puede hablar más de eso? Sí. ¿Cuál de las dos estructuras tú quieres que yo hable? ¿De esta o de la delgueza? Porque son dos estructuras separadas. Vamos a empezar por la... Por la casa grande. Sí, casa grande. Ok. En esta casa grande es donde yo vivo. Está la terraza bien grande de 54 pies por 16, es el ancho. Y ahí es donde se hace toda la vida de esta casa, porque está justo al frente de la terraza, está al frente del lago, y hay espacio, un espacio cómodo. Es aquí donde se sirve también el desayuno a la gente cuando viene. O sea que el desayuno está incluido. El desayuno está incluido, sí. La gente viene y se queda aquí un rato más largo. Cuando hay luna llena, que anoche había luna llena. Sí, la vi. Ok. Cuando hay luna llena, la gente se queda aquí en la terraza, nos ponemos todos a mirar hacia el lago, que es por ahí donde sale el sol y la luna. Y apagamos todas las luces para admirar ese foco maravilloso que se llama luna. Y viene el tema poético, porque... Ah, sí, también hacemos poesía. Y también hacemos poesía. Yo hago poesía y si alguien trae la guitarrita, también hacemos la bohemia. O sea, cualquier cosa es buena excusa para hacer una noche agradable, tú sabes. Aparte de teléfonos celulares, de televisión, de computadoras. Sí, bueno, aquí no hay nada de eso, pero al televisor, pues el televisor sí se pone de vez en cuando para ver programas de películas. El teléfono, pues la gente lo trae. El Wi-Fi, yo puedo tener Wi-Fi aquí, pero ese no es el propósito de esto. El propósito no es venir aquí a trabajar. El propósito es venir a no trabajar. Es a no hacer nada. A mí me dicen, ¿y qué se hace allí? Y yo, bueno, tú vas a hacer kayak, vas a hacer meditación, vas a hacer tai chi, vas a pintar, si quieres pintar con luz natural. Vas a hacer hamaca, 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 o siesta con todas las puertas abiertas. Pero el propósito es no hacer nada. El propósito es venir y recargar baterías. por un fin de semana. Ha habido, ahora hablando de esto de fin de semana, ha habido gente que me ha preguntado si una semana. ¿Yo me puedo quedar una semana? Bueno, la contestación es sí, si vienen en un grupo, pero una persona sola no me negocio. Sí, el fin de semana es lo que mayormente nosotros estamos alquilando. Ha venido familias completas que se han reunido en Navidades y se quedan una semana completa. Pero eso es otra cosa. Primero, Navidades es frío, fresco. Y segundo, la familia completa donde cogen toda la casa. ¿El check-in es como a qué hora? Usualmente es a la una de la tarde, pero yo siempre digo que no me importa la hora que lleguen porque esos cuartos están listos desde el día antes. el check-in el check-out sí me importa. El check-out debe ser a mediodía porque sí yo tengo que volver a arreglar esos cuartos. Para alguna vacío. Sí, eso sí, el check-out, check-in no, tú puedes llegar el viernes por la mañana a la hora que tú quieras, pero el check-out que es el domingo, pues sí a mediodía yo necesito el cuarto vacío. Yo aprecio mucho aquí el tipo de mueble, el tipo de ambientación que tienes, desde los cojines, el arte que tienes, háblame un poquito más de todo. Los muebles son mayormente muebles de familia que han venido a través de la familia por siglos. Yo tengo una cama de 1832. Eso fue 1832. Sí, yo tengo una cama de 1832 que vino de Santo Domingo, lo trajo una española establecida en Santo Domingo que se vino a cazar con un cabrera que es mi apellido y esa cama ha estado a través de las generaciones tras generación, tras generación, tras generación, siempre con el primogénito. Cuando llegaba donde mi hermano él no la quiso porque eran muebles oscuros en el que caoba y entonces pues la cogí yo y me alegré muchísimo que no la quisiera. Esa cama pues ya va a cumplir ¿cuántos años? Va a cumplir 200 años. No tiene nada de metales, está entarugada y esa cama hay gente que viene aquí nada más que adormir en esa cama. Yo quiero una cama bien vieja. ¿Qué cuarto es ese? ¿Cuánto número 4? Cuarto número 4 es una cama full. Yo tengo otra cama que es de 1930 una margarida que era la cama de matrimonio de mi mamá. Tengo otra cama de 1900 que es la del cuarto 8 que es una cama para mí preciosa con unos postes únicos y así yo tengo cuatro cuartos de los ocho cuatro tienen camas full antiguas de estos años así que yo te estoy diciendo y cuatro son camas queen las camas queen son más un poco más contemporáneas pero hay una cama como en 1950 todas tienen la cubierta de memory foam las almohadas son riquísimas las almohadas son todas de memory foam que también tienen una cubierta de frisita de algodón muy nice alfombra en el piso cuando te levantas de la cama si porque no te dices en el piso frío baño modernísimo si no los cuartos yo creo que están muy bien puestos agua caliente está ahí quiero que sepas que también tengo mosquiteros hay personas que no quieren dormir sin mosquiteros ok cuando yo entro al guest house por ejemplo igual que la casa encuentro libros de calidad por todos lados además de otros aditamentos de decoración que son algo raro diferente de calidad de estilo si yo tengo libros antológicos de cuentos cortos por todos lados y poesía cada cuarto tiene algo para leer pero yo también tengo una biblioteca extensa que puedo prestar los libros porque ese es el propósito venir a descansar a leerse una cosita interesante si te gusta la poesía también te hacemos poesía por la noche a mí me encanta la poesía y el tipo de poesía que nosotros hacemos es poesía romántica de amor o de loas y entras en lo erótico también si entramos en lo erótico pero claro en un erótico que no sea sexualidad explícita yo trato de buscar la palabra adecuada con el caso de que no sean palabras obsceras no es el propósito aquí hacer ni política ni religión aunque Arturo Palacio es el duro en economía y política ¿correcto? si ese es el fuerte de Arturo me gusta lo duro pero me gusta le gusta si no y si le dan cuerda olvídate si viene alguien a ponerse a hablar de política le encanta eso pero yo entiendo que no todo el mundo así que tratamos de ser lo más discreto posible con el asunto si deja que cada persona saque de sí lo que tiene además de que para hablar de política están ellos hartos ya de hablar de política ya de San Juan ya está bien vamos aquí a hablar de la naturaleza apreciar no tienes un ganchito por ahí tú enganchas tu cosa que trae tu política tu religión lo engancha todavía afuera yo una vez pensé ponerle un letrero en la entrada que dice los problemas se quedan aquí enganchalo acá y ponerlo por el camino de ir dejando las cosas negativas en el camino pero yo quiero que sea un sitio donde venga la gente a disfrutar de los flamboyanes que están ahí justo ahí al lado o como hizo una señora una vez yo me voy a acostar debajo del almendro que es una sombra bien densa ¿verdad? o simplemente mira hay gente que viene a fotografiar las flores o vienen a caminar por las veredas en sombra todas son en sombra la mayor parte de ellas y vienen a caminar a retratar o vienen a a a nada bicicletadas también había otros grupos que vienen a hacer este ciclismo o birdwatcher los birdwatchers o vienen los que vienen a mirar los astros fíjate ese es un punto bien interesante Walter porque Castañer una vez vinieron unos astrónomos de la sociedad astronómica de Puerto Rico hicieron un estudio de la contaminación lumínica en Castañer y ese esos resultados esa métrica la mandaron a un registro en los Estados Unidos que clasificaron a Castañer como el lugar número 17 más oscuro del mundo o sea que no hay luces de la ciudad reflejando no hay contaminación lumínica lo que quiere decir que es una condición perfecta para la apreciación de los astros ahora en agosto ahora que es este mes de agosto 2017 del 2017 es es la lluvia de estrellas es cuando más lluvia de estrellas hay y entonces el 17 de agosto es el pico de la lluvia de estrellas de agosto ¿dónde te pueden llamar las personas que están escuchando ahora para hacer reservación contigo? 648 2003 787 648 2003 ese es mi teléfono celular 648 2003 pues en el pico de la lluvia de estrellas es el 18 de agosto de este año así que para acá van a venir personas con sus equipos y lentes y cosas y suben los lentes al cielo a mirar las estrellas hay una persona que es un fotógrafo profesional que retrata las estrellas y los planetas y las cosas y él va a venir con todo su equipo y este hombre se queda hasta las 2 y 3 de la mañana observando el cielo una vez él vino aquí y retrató el lago como a las 4 y media de la mañana y lo que fue interesante de la foto cuando yo la vi es que las estrellas del cielo salieron reflejadas en el agua wow ahora dime tú que es súper lente tenía él con esa apertura de poder captar la luz del cielo en el agua ese viene ahora el 18 de agosto no había luna anoche había luna anoche había luna pero de aquí al 18 no va a haber luna ese es el flaquito trieño este que le gusta la fotografía vuelve yo no sé de qué color no me acuerdo el duro no sé qué de aquí de Puerto Rico sí pues ese muchacho va a venir es el esposo de Zuni el esposo de Zuni sí sí si te acuerdas me dice papá ese lo consigo bueno ese muchacho viene y está toda la noche observando el cielo toda la noche pone su cámara él las pone mirando al cielo en algunas unas lentes de esto que captan un área bien grande y él la pone automática a que ella empieza a disparar exacto este yo te digo he visto las fotos más impresionantes de ese señor y las ha tomado aquí en esta oscuridad porque él viene en una noche oscura donde no hay luna donde entonces la luz de las estrellas es lo que se ve maravilloso otro punto interesante es aquellas personas corporaciones que quieran hacer eventos o sea como un regalo motivacional a su equipo de venta o sea reuniones corporativas la poesía tiene ocho cuartos más tienes un ambiente que es propicio para pensar y planificar que ha pasado aquí ya aquí hemos tenido corporaciones que han venido a hacer strategic planning lo que ellos llaman planificación de estrategia en el área de mercadeo o en la misma corporación estrategia corporativa y grupos digamos de ocho parejas ok ocho parejas dieciséis personas vienen hacen sus reuniones yo tengo un área una terraza en el guest house que ellos pueden tener sus reuniones privadas ¿verdad? privadas yo me ocupo de que ellos tengan algo de tomar algo de comer sus sillas y sus mesas cómodas y entonces me ocupo de que su almuerzo y su cena esté también preparada y cuando es hora de llamarlos a cena yo sueno una campana ellos interrumpen su trabajo y se vienen aquí a almorzar ahorita suenamos la campana para grabarla ajá ok también me enteré de que has hecho bodas aquí sí hemos hecho bodas son relativamente pequeñas 50 60 personas no debe ser más porque hay unos elementos de transportación para llegar aquí tú tienes que traer a esa gente acá dos horas y media de viaje de Ponce de San Juan es dos horas y media pero entonces así que los carros se convierten en una en un problema donde vamos a parquear 15, 20, 30 carros yo tengo la capacidad para estacionar cómodamente unos 10 o 12 pero ya estamos hablando de mucha gente para bodas lo que hacen las personas de las bodas es que contratan guaguitas piscicorre para traer a los invitados aquí y gozan desde que se montan en el carro ellos dejan los carros digamos en Montelledra un ejemplo hipotético y entonces vienen los traen los esperan y hacen la boda y después se los devuelven y eso ha funcionado divinamente o sea que va a recordar tanto la experiencia de la boda como la experiencia de estar ese estadía ese fin de semana en Hacienda Luis exactamente eso mismo se han hecho bodas que dan preciosas una de ellas se hizo en el mismo patio la celebración la ceremonia allá abajo al frente del lago que se montó todo allí todo se montó allí con carpa porque aquí llueve de vez en cuando fíjate no tenían carpa ese día no tenían carpa ninguna de las dos veces han tenido carpa pero si era un concern era una preocupación que si acaso no podíamos hacerlo en el patio teníamos que hacerlo en esta terraza esta terraza se rearregla completa para acomodar la música el bailoteo la fiesta el jolgorio la barra tú sabes esto se rearregla todo y tiene personas que te hacen catering también si la persona desea bueno tengo el contacto que pueden hacer del catering pero también me dice que Arturo es tremendo pero para 40 personas eso tiene que traer mucho trabajo Arturo hace la comida cuando son grupos de 16 18 20 personas pero y todo el mundo queda muy satisfecho y tú ves los reviews que hemos tenido siempre lo mencionan a él y yo digo donde estoy yo en los reviews que es muy poco siempre mencionan la comida de él en los cuantos que estuve ayer me quedé en la sala que tiene como una cocina ahí también aunque tú probé desayuno y haces almuerzo pero hay una cocina tienes vi tres libros llenos de opiniones sobre el lugar que tiene la gente que se ha quedado allí y leí unas cuantas todas son súper positivas habla de ángeles habla de del paraíso del paraíso es increíble lo que habla bueno gracias a Dios ha habido mucha gente y yo tengo otro libro más acá de que vienen y con lo que te digo gente que vienen algunos vienen con una cara de de preocupación o de stress stress y tú los ves cómo se va transformando esa cara a irse en el fin de semana felices yo diría que es algo mágico primero durmieron bien durmieron en un ambiente oxigenado por un bosque natural una cama muy cómoda que se preparó para eso para que duerman bien en un sitio muy tranquilo y fresco se bañaron con agua de manantial se bañan con agua de manantial aquí nosotros usamos agua de manantial para el baño y para lavar esta ropa nosotros no usamos cloro o sea no tenemos tú no te bañaste con cloro y los chorritos de agua que tuviste en el camino son el excedente del manantial todo el tiempo está o sea usted está por ahí cogiendo bicicleta se para allí llena su botellita de agua y sigue por ahí puedes llenar tu botellita de agua y puedes darte un chubasquito ahí frescante mucha gente se va a caminar y sudan y se meten debajo del chorro uno de los aspectos que me interesó a mí cuando tú llegas tienes toda esa vegetación muchas flores a tu alrededor pero cuando llegas a la casa y al guest house inclusive este tipo de como mencionaste este tipo de mueble de ambientación que te hagan sentir como si estuvieses en tu casa si son muchos muebles antiguos de la familia como te digo además es que yo me he caracterizado por la señora que recoge todos los muebles de todos los tíos y parientes y abuelos y abuela y la tía aquí están todos los muebles de la casa de mamá que son la mayor parte eran margaridas y ahí está la mesa de mi abuelo y ahí está la mesita de mi abuela y ahí está tú sabes hay mucha historia yo te puedo decir de que dónde vino cada una de las piezas hay historia y hay un valor sentimental bien grande son muy pocas las piezas nuevas contemporáneas que yo he comprado aunque no son de la misma época del 1800 a 1900 pero que sean compatibles eso me trae al punto de que este es un lugar exclusivo este lugar no es para todo el mundo no, no es para todo el mundo la persona que viene aquí debe tener un sentido estético un sentido de apreciación de lo que son muebles antiguos y muebles de familia y no solamente muebles aquí hay este cuadro y recuerdos familiares que están ahí puestos yo no las quito yo nunca he tenido problemas de que me robaron o me quitaron no, no, no gracias a Dios todo el mundo que viene aprecia y sabe que esto a lo mejor era de mamá o de abuela o tú sabes ¿desde qué año estás operando? desde el 2003 ¿verdad? eso no me acuerdo cinco o seis por ahí 2005 porque al principio no fue pero ahora debe ser como diez años o once años más o menos que se ha ido operando y las experiencias han sido muy agradables todas las experiencias gracias a Dios gracias a Dios yo no he tenido una sola experiencia negativa eh todo el mundo que viene son parejas gente gente bien chévere pero viene por recomendación o por referido sí mayormente por recomendación alguien lo recomendó alguien vino para acá porque yo no me anuncio uno me trae a otro otro me trae al otro el otro me dice yo tengo que traer a mami y mami dice yo tengo que traer aquí a mi hermano y el otro mi hermano viene y dice yo tengo que traer aquí al jefe tú sabes empieza esta cadena de información unos a otros unos a otros también me preocupa que sean personas que aprecien el bosque que no me arranquen las matas hay gente que me pide tú me puedes dar un hijito de este bueno si yo te lo puedo dar con mucho gusto te lo doy pero no me gusta que me faltan las matas si eso sucede mucho como mi mamá era así de 91 años ella iba al lugar cualquiera y veía una plantita y rápido sacaba un hijito para llevárselo pero si tú tienes 10 personas pasando sacando un hijito te destruyen el lugar no yo te puedo sacar un hijito si lo tengo con mucho gusto te lo doy pero no me gusta que me arranquen cosas cuando yo llegué aquí esto era un bosque bosque no habían flores no habían frutas así que todo lo que tú ves de flores o frutas lo sembré yo lo sembramos nosotros y yo cojo y saco un hijo de aquí y lo pongo por allá y el de allá lo pongo por acá y entonces sigo regando después vienen las abejitas y yo sigo regando Arturo sembró todos los flamboyanes que tú ves ahí todos los flamboyanes que tú ves ahí abajo los sembró él ¿sabes los colores de día? ¿ya? los colores ¿se mata por colores o se mata por los...? está todo solo rojos creí que había un azul pero no me salió yo no he visto azul yo he visto amarillo ¿y no hay un amarillo? ¿ah? yo creo que hay un amarillo por abajo hay un amarillento pero no es el amarillo sólido que vemos a veces por la carretera azul en la entrada hay uno pero él fue quien sembró todos los flamboyanes y sembró las guayabas que están allá abajo y el jogo y el jogo y sembró las chinas el aguacate el aguacate ese aguacate da unos aguacates en navidades que parecen bolas de fútbol pero aquí no había ni frutas ni flores nos dimos a la tarea de empezar a sembrar flores y frutas para que pues para embellecer el espacio entonces hablamos teníamos cincuenta y tantas cuerdas cincuenta y tres cincuenta y tres la gente viene aquí puede sacar su espacio para caminar si desea sí y ahí tienen veredas por toda la finca yo tengo veredas por toda la finca abierta la gran mayoría es en sombra el único pedazo de sol es este pedazo de aquí al frente que fue donde antes de comprar la persona estaba limpiando exacto pero todo la vereda es en sombra que es buenísimo porque no todo el mundo le gusta caminar por el sol tú sabes pero aquí puedes caminar hacer tu ejercicio atravesando el bosque y esto no te vas a perder porque tú vas a tener que regresar al mismo sitio mi experiencia esta mañana fue esa 15% de las veredas tiene el sol el resto está en sombra yo pasé esta mañana bajé por aquí la vereda alrededor del lago que era sol después entré en la selva como tal llegaste a la cascadita y todo era sombra hice mi buen ejercicio pues subí la cuesta esa completa y di la vuelta más o menos como 35 o 40 minutos eso es eso tuviste 13 cuerdas las primeras 13 cuerdas te faltan todavía 40 por ver para aproximar a ver ok entonces entendemos que estos son para básicamente alquilar un fin de semana o dos o tres días durante la semana tienen que hacer reservación con anticipación como solamente tenemos ocho habitaciones se nos llenan rapidito y entonces pues yo procuro de que si hay familias pues que venga la familia esté toda junta trato de que cuando hay parejas pues primero pongo una pareja en el primer piso después otro pongo trabajo y trato de mantenerlos separados distantes los baños son baños muy cómodos tienes un baño en cada habitación en cada habitación cada habitación tiene su baño privado lo único que no se pone son las toallas las toallas se le pide a la gente que las traigan me encantó la presión del agua que es bastante fuerte ajá y que el agua caliente sale rápido no tiene que estar media hora esperando que el agua caliente no aquí sale inmediatamente y es para pelar pollo como dicen por ahí ajá perfecto también el calentado aquí la gente me dice y ustedes tienen aire acondicionado no se falta aquí la contestación es no tenemos aire acondicionado pero tenemos unos abanicos plantation en el techo que yo creo que no es necesario porque realmente en el campo nunca hace un calor intenso y más la brisa que viene del lago si anoche hizo 70 grados eso es un aire acondicionado exactamente bajito pero aire acondicionado yo uso 73 74 bueno pues entonces 70 grados es un aire acondicionado también de madrugada siempre se fresca mucho siempre se tienen que arropar bastante navidades es el high season llega noviembre yo te diría que el 15 de noviembre ya empieza la gente a venir para acá todo el mundo buscando el fresco el pico del frío es la primera semana de febrero así que si tenemos noviembre diciembre febrero ya es el pico tenemos entonces marzo y abril está fresco así que tenemos una gran parte desde noviembre hasta abril es frío adjunta una vez bajó hasta 54 56 una vez bajó a 48 en adjunta en el 2009 así que es bien frío aquí todo el mundo tiene que tener jackets o abriguito en navidades y navidades es una época bonita porque está el árbol de navidad están las lucecitas están los abornos de navidad esta casa el guest todo se adorna y de noche se prenden las luces del patio y qué sé yo además de que se oyen los aguinaldos del vecindario es una época que te traen parranda y se te puede presentar una parranda en cualquier momento si quiere usted planificar una actividad en navidad llámeme llámeme a vuelta a Jibera vaya a mi website ajiterapia.com ajiterapia.com y en enero abrimos brain theme park eso va a estar en inglés brain theme park y hacemos algo aquí en navidad mira déjame decirte que yo conozco aquí hasta una música una gente que vienen y tocan música de navidad pero fina mazurkas ese tipo de cosas que es música de campo pero muy fina el 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 principal músico el director del grupo es maestro de la universidad o sea es un hombre que ha estudiado lo que está diciendo y entonces y es interesante de él que él antes de tocar una pieza él te dice el autor de qué pueblo es y te da un trasfondo del autor y de la pieza que van a escuchar así que es como un proceso educativo escucharlos a ellos es casi un proceso educativo y ustedes que no escuchan la agiterapia saben que tenemos un grupo de músicos en agiterapia de doctor jodríguez roche que es un músico multifacético muchos instrumentos y todos ellos o cantan resistan declaman tocan diferentes instrumentos así que vamos a estar aquí en navidad también vamos a hacer la fiesta ahí está quiero que sepa que también de este sitio salen muchas obras sociales para el poblado en la escuela con los viejos con los muchachos estudiantes de la universidad pues Janet muchas gracias por tu tiempo y dedicación gracias por permitirnos a estar aquí anoche y pasar por esta experiencia increíble que nunca se vuelve a dar en mi vida y vamos a traer clientes para acá amén muchas gracias gracias a ti gracias a Arturo Arturo Palacio Arturo Palacio